AIG Vehículos presenta Chevrolet Aveo Emotion modelo 2012 Este vehículo es versión Hasbart, viene con motor 1600 Es un carro color negro Evoni Placa terminada en uno, viene con exploradoras, persiana cromada, es color negro Evoni Es un carro muy bien cuidado, bien presentado Como puede ver es un carro que no tiene ningún siniestro en fase colda Ninguna reclamación con ninguna aseguradora, cuenta con rines de lujo Sus llantas tienen una capacidad de un 90% de capacidad Soa hasta febrero, día 26 del 2019 Presentando Aveo GT Emotion modelo 2012 La versión Hasbart, viene con spoiler Trae película de seguridad en sus vídeos, como puede observar Cuenta con sus dos vídeos delanteros eléctricos, manijas cromadas, retrovisores son manuales, su parlante sonido, cojinería en tela, color gris claro y oscuro Cuenta con un kilometraje de 74.150 Viene con una bolsa de dirbab de seguridad en el conductor Dirección hidráulica Un audio original para AM, FM, auxiliar MP3, CD Su aire acondicionado de cuatro velocidades Cuenta con una caja mecánica de cinco velocidades más la reversa Sus puertas muy bien cuidadas, bien conservadas, de igual manera su cojinería, trae su guantera Cuenta con su freno de manos, sus cinturones de seguridad Luz en la parte de arriba Cuenta con espejo de vanidad, su visera En sus dos viseras, su freno de vanidad Su espejo de vanidad La parte de atrás, como podemos ver, todos los cuatro vidrios son eléctricos Vienen con sus dos vidrios eléctricos, seguro de niños Como pueden observar Cinturones de seguridad, sus dos cabeceros Una cojinería limpia, sus buenos pisos Es un carro que tiene muy buen olor Está muy bien cuidado y bien conservado Presentando en el día de hoy ABOGT Emotion, versión Hasbat Modelo 2012 Estamos en la calle 7N, número 3-02, zona industrial de Cúcuta Te esperamos Somos AIG Vehículos